Me he acaliciado tu piel Un idioma que quieres convencer Que tú y yo somos casados Ya me entiendes Estoy en paz de todo el mundo, te crees Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz, no rompo al lado Aquí piensas que vas a engañar Sabes que quieres que otra mitad Oh, olvídate de ser perdedor Y olvídate de ser mejor Que tú y yo eres bien por el corazón Que eres mía y solo mía, amor Y olvídate de ser perdedor Y te imagina que ya no existo yo Te he dado que aunque te entiendo No vas a querer La verdad es que me extraño estar A todos los seres Ya me entiendes La verdad es que me extraño estar Muy feliz Llegas al corazón Pues seguro de que eres la realized Estás con el cual tú Para cómo jugar, a dormirme entre sus brazos Hay veces que no sé cañar Sabes que quieres tu otra mitad Olvídate de ser perdedor Y me pídate de que yo soy mejor Que no debes ser con el corazón Que eres mi ahí y solo mira amor Y me pídate de ser perdedor Y me pídate de que yo soy mejor Y me pídate de que yo soy mejor Y me pídate de que yo soy mejor Que no te pierdas de que yo La verdad es que desde aquí está Todo lo sé Ya me enteré La verdad es que desde aquí está todo lo sé Ya me enteré La verdad es que desde aquí está todo lo sé Ya me enteré La verdad es que desde aquí está todo lo sé Gracias.